Esta mañana se realizó el primer encuentro entre alcaldes electos del país con el binomio presidencial Movimiento Semilla, con el objetivo de conversar sobre algunas problemáticas que se registran en Guatemala, por lo cual el presidente electo Bernardo Arevalo señaló el principal objetivo de dicha reunión. Porque al final ese es el objetivo de esta reunión, es empezar a sentar las bases y que todos tengamos la información sobre cómo se va a conducir la relación entre el Poder Ejecutivo y los poderes locales. Porque al final el mandato que tenemos es el mismo, es el beneficio de la población. Durante el encuentro algunos alcaldes electos solicitaron la palabra para abordar algunas problemáticas que se están dando dentro de su departamento o municipio. Me ha parecido muy interesante el tema de duplicar la cobertura de saneamiento ambiental y alcantarillado en todo el país. Porque si me preguntan, en este momento hay un problema grande de agua potable en la cabecera de nuestro municipio. De repente por la irresponsabilidad con la que han venido actuando las autoridades. El municipio al cual yo represento, pues del altiplano de Quetzaltenango, es un municipio eminentemente agrícola. Toda la región. Mi municipio es el principal exportador de la papa. Eso nos caracteriza. Pero al escuchar el apoyo que se tiene contemplado para el sistema de riego, eso es excelente. Lo único que yo les pediría es, si se tuviera la posibilidad de apoyar, no sé, la exportación, si pudiéramos conseguir más mercados, para que este producto llene los morcillos, o por lo menos crezca la producción. He llegado a reconocer que Jutiapa es un lugar, un departamento que es eminentemente agrícola. Sabemos de que la agricultura es muy importante. Hoy podemos ver que los agricultores realmente se han encontrado casi abandonados. Sabemos de que hoy un quintal de abono, ¿cuánto cuesta un quintal de abono? 400 y fracción de quetzal es un quintal de abono. Hay agricultores que no lo pueden comprar. Hay agricultores que solo siembran y realmente esperan la bendición, que es lo mejor, la voluntad de Dios. Le pedimos a nuestro binomio presidencial que realmente ese Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que llega realmente, puedan llegar a los municipios a conocer las necesidades del agricultor. A veces se nombran extensionistas en el Ministerio de Agricultura, a veces llegan y dicen, bueno, vamos a llevar tal cosa a ellos trabajando, pidiendo números de DPI y todo en las aldeas, y realmente no llega nada. Estos fueron algunas inquietudes por parte de los alcaldes electos, quienes expresaron sus necesidades hacia el presidente electo, Bernardo Arevalo. Gracias. 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 Gracias.